Luego que ayer se registrara un nuevo amotinamiento en el centro de detención renaciendo en el Valle de Támara, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo de la policía, quienes alegan que no tienen nada que ver en el resguardo de estos lugares. La Policía Nacional lo que hace es un trabajo de apoyo en estos centros de internamiento de menores de edad. ¿Por qué? Porque ahora la administración depende del Instituto Nacional Penitenciario, pero nosotros, a petición de ellos, inmediatamente brindamos todo el apoyo que se necesite cuando hay una emergencia. De igual manera, el ente encargado de poder proteger y dar atención a los jóvenes se ha desmarcado de esta situación, delimitando sus funciones en actividades de prevención y no dar un mejor trato a los menores. No tenemos nosotros hoy por hoy esa responsabilidad. La responsabilidad de la administración de los centros de internamiento pedagógico, que son cinco centros, están ahorita a mano del Comité Técnico Asesor. Este comité fue creado mediante un decreto ejecutivo, que fue ampliado ahorita en el 14 de septiembre de 2015 y tiene vigencia hasta septiembre del 2016. Pero eso, pues nosotros estamos haciendo el acompañamiento siempre, ¿verdad? Porque somos garantes de que los niños se les respeten y se les garanticen sus derechos tal y como están consagrados en las leyes tanto nacionales como las leyes internacionales. Por otro lado, el exdirector de Renaciendo, Carlos Padilla, ha venido denunciando una serie de irregularidades que, según él, han sido las que permiten el desorden en este lugar. Porque son cuestiones que fueron advertidas en su momento ampliamente, vía documental, vía verbal, a las autoridades, a los entes estatales y no quisieron tomar acción para frenar la corrupción que reina en la administración de los fondos de estos centros pedagógicos, de los cuales se supone están destinados más de ocho millones mensuales para atender las necesidades de menos de cuatrocientos menores. Y tenemos una cruda realidad en la que ni siquiera hay medicinas para atender un cuadro de fiebre de estos muchachos, ni mucho menos situaciones más complejas. Para Padilla, esto puede acarrear muchos problemas en materia de derechos humanos para Honduras. Esto es muy delicado para el Estado de Honduras porque definitivamente puede acarrear la reclamación de cuantiosas demandas por parte de los padres de estos menores que son asesinados, vilipendiados y maltratados dentro de los centros, puesto que el Estado es el garante de los derechos y la seguridad de estos muchachos que están privados de libertad. Entonces imagínense ustedes todos los reclamos que pueden venir ahora a nivel nacional e internacional para que el Estado rezarse a los daños que se han causado a las garantías y los derechos de estos menores. Por otra parte, también el director de Casa Alianza ha manifestado que esto se veía venir por la falta de tensiones necesarias en estos centros. Lo que ha sucedido en el Centro Renaciendo es el resultado de no haber hecho las cosas. Es decir, todos en el país estamos de acuerdo que los centros de internamiento pedagógico son centros para rehabilitar a los jóvenes. Significa que se debe tener una agenda diaria, semanal, mensual, anual, donde haya actividades de salud integral, actividades educativas, actividades deportivas, artísticas, culturales, educación para el trabajo, que permita que estos jóvenes cambien su manera de creer, su manera de sentir, su manera de pensar y su manera de actuar. El problema, para evitar que estos jóvenes entren a estos grupos conocidos como pandillas o maras, es la falta de espacios en la sociedad. La mara presenta al joven un espacio para donde él pueda desenvolver sus capacidades. Estas infieren en cosas malas, pero también un espacio donde el joven es valorado, es importante, se le tatúa un nombre, se le tatúa un número, pertenece, se le da identidad a un grupo. Entonces, cuando la sociedad ha cerrado espacios, viene otro grupo y los abre con facilidad. La situación en estos centros de rehabilitación sigue siendo precaria, porque según denuncias carecen de programas de reinserción, actividades de trabajo leves y estudio, por lo que pasan en el ocio y no permiten que se dé una verdadera respuesta a sus necesidades. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, les informó Marco Calix.